Hola Marc, soy Raúl Velda de la cadena SER. Para empezar, y antes de meternos de lleno en lo que puede ser la previa del partido, me gustaría saber tu opinión sobre el criterio que tiene la Liga a la hora de colocar los horarios de los partidos. No sé si para ti tiene mucha importancia el hecho de que un partido que estaba previsto para las 4 y cuarto en Zaragoza, Zaragoza-Mirandés, se atrase a las 6 y media por las altas temperaturas y sin embargo se mantenga un partido en el Levante Español, en Elda, precisamente en ese club deportivo el Dense Real Oviedo. Pues yo creo que con tu argumento, ya más o menos puede ser que Zaragoza es un equipo más grande, el Dense es más pequeño, hay más gente que lo va a ver, en teoría por la televisión, y se tiene en este caso poco en cuenta a los jugadores según en qué ocasiones, pero bueno, es una opinión muy personal mía, creo que puede ir por ahí los tiros, pero bueno, al final tampoco creo que sea un factor muy relevante jugar una hora o a otra, porque calor va a hacer para los dos, y no creo que sea muy relevante para el partido, pero sí que es verdad que con tu propio argumento ya casi que contestas. Marc, ¿cómo ha ido la semana después de un partido donde hicimos, desde mi punto de vista, ofrecimos una imagen más que aceptable y que sin embargo terminamos perdiendo? Bien, genial, como todas las semanas, al final cuando acaba el partido lo analizas, pero no te puede durar mucho la pena, entre comillas, porque rápido viene la semana siguiente, así que una semana normal, muy buena, muy buenos entrenamientos, y veo al equipo muy bien, ya hemos hecho borrón y cuenta nueva. Buenas, Marta de Valle del Daz. Hola. Te has hecho uno de los intocables del míster, ¿cómo te sientes en el equipo? Bien, genial, muy cómodo, a pesar de llevar poco tiempo me lo han puesto muy fácil los que ya estaban, tanto cuerpo técnico como jugadores, y muy bien, muy contento, y deseando seguir ayudando dentro del campo, y si no, pues desde fuera. Y estás haciendo un tándem casi perfecto con Andone, ¿no?, porque te estamos viendo en todos los partidos que estáis, que os salís. Sí, me llevo bien con él, yo creo que nos entendemos bastante bien, además a mí peculiarmente me gusta bastante cómo juega él, el tipo de jugador que es, y bueno, al final a base de entrenamientos y de partidos, pues supongo que iremos mejorando. Respecto al equipo, te quería preguntar que estáis siendo rivales de todos los que estáis jugando, ¿cómo ves al equipo en sí? Muy bien, como cualquier otro equipo de segunda, compitiendo todos los partidos, estando siempre cerca de puntuar o de ganar, que es muy importante, no nos veo lejos de ningún equipo, y creo que sobre todo tengo mucho, mucho, mucho margen de mejora todavía, así que a ver qué va pasando. ¿Y cómo ves al Oviedo? Pues a pesar de ir ahí abajo, es un equipo que aspira, en teoría, a estar más arriba, por presupuesto, por ciudad, por historia. Ahora mismo, pues bueno, no le está saliendo como en teoría se presuponía, pero bueno, para mí es un rival muy peligroso, con muchos nombres además, y creo que va a ser, pues, yo creo que va a ser el partido hasta hoy el que más difícil vamos a tener aquí en casa. Buenos días, soy Diego Gómez de Vinalopo.com. Te quería preguntar, parece que están muy bien cubiertas César Banner del Dense, contigo, con Toni Abad, Chapella y Poloni, ¿no? ¿Cómo ves al equipo en esa parte del terreno del juego? Bueno, creo que también te has dejado a Arnau, a Joel y a Cris y a Miguel. La verdad que somos bastantes para jugar en banda, pero tampoco creo que seamos todos específicos de banda, creo que podemos ocupar diferentes posiciones, más de uno, y creo que le damos, pues, cada uno con sus características, mucha variabilidad al míster, que con una temporada tan larga y de tantas jornadas es importante. Bueno, Marc, Ángel Sánchez para Afición Deportiva. Al hilo de lo que viniste hablando, has jugado también partidos como lateral, también en banda. ¿Te sientes realmente cómodo jugando en esa posición de lateral? Sí, sí que es verdad que a priori defensivamente no soy un jugador con esas características, no se presupone que tenga unas características defensivas de las mejores de la categoría, pero me encuentro muy cómodo con el estilo que tenemos, y a la hora de defender me ayudan bastante y me da exactamente igual, me siento bastante cómodo, sí. Y también quería preguntarte que has estado en diferentes equipos, has sido entrenado por diferentes entrenadores, diferentes contextos. Mi pregunta es, ¿qué hace especial a este club deportivo eliense? Pues la cercanía, primero empezando por el presidente, que viene aquí todos los días, como si fuera uno más, como si fuera un trabajador más. Eso es lo primero que me sorprendió. Y la cercanía y la humildad, aparte de lo de los desplazamientos, yo eso no lo había vivido todavía, la cantidad de gente que se desplaza todos los fines de semana dejando tiempo, kilómetros y supongo que dinero para acompañarnos es lo que más me ha sorprendido. Y para acabar, ¿crees que el equipo debe de retomar el camino de la victoria en estos tres partidos que tenemos de cuatro en casa? Obviamente sería lo mejor que nos podría pasar. Vamos a empezar por el domingo, por competirlo, por estar cerca de ganar, por hacer lo que trabajamos durante la semana, ser honrados en el campo y yo creo que haciendo eso estaremos cerca de competir y de puntuar. Marc, el técnico Fernando Estevez vino a decir entre líneas que a partir de esta jornada prácticamente empezaba la liga para el Deportivo Eldense, por aquello de que hemos jugado cinco de los siete partidos como visitantes. ¿Qué tiene de especial el partido del domingo? Pues a priori seguir dejando abajo al Oviedo. Y en cuanto a golaveraje, pues si ganas ya vas por delante en el golaveraje y salir un poco de esta racha de no ganar, a pesar de jugar más partidos fuera, sería importante por este motivo. ¿Qué le hace peligroso al Oviedo, más allá de las características de cada uno de sus futbolistas? ¿El cambio de técnico? Es que puede ser, entiendo yo, un arma de doble filo. Nuevo técnico, el futbolista se reivindica o se quiere reivindicar para ganarse un puesto o que todavía no hayan cogido el hilo que quiere el técnico. ¿Cómo interpretas esto? Hombre, ya solo como club tienen que estar apretando a los jugadores, no sé de qué manera, pero supongo que algo habrán dicho. Luego a nivel individual de cada jugador, pues obviamente ganarse su sitio y decir aquí estoy yo. Y conociendo al míster como lo conozco, que lo he tenido, pues seguramente van a salir con todo a intentar revertir la situación desde ya. ¡Gracias! ¡Gracias!